¿Cómo ve Venezuela? Uno tiene que reconocer primero que la oposición ganó, segundo que Maduro se equivocó, yo creo que como muchos dictadores pensaba que tenía más apoyo de lo que tenía y tenía a su alrededor así los hallayeros de siempre que le decían que sí podía ganar y yo creo que fue una tremenda sorpresa para él entender que no había ganado. Ahora, Maduro controla el ejército, la policía, controla el organismo electoral, la fiscalía y todo el poder judicial. Lo que no controla es el pueblo. Entonces, los escenarios serían, quizás lo más probable es que se va a trincherar en el poder y dependiendo de los militares, dependiendo de los ingresos reducidos, pero reales, del petróleo, de la minería ilegal, del narcotráfico. Pero yo creo que es un momento peligroso para él porque creo que esta, digamos, esta elección ha revelado para la gente, no solo para la gente, sino para los operadores de Maduro, los militares, que el rey está desnudo. Sí. Entonces, creo que hay esfuerzos muy importantes de parte de Brasil, Colombia y México para tratar de aportarle un poco de sensatez a Maduro. No sé si van a tener éxito porque es difícil para él soltar el poder. Estados Unidos creo que ha respondido bien y tiene la posibilidad, creo que la probabilidad, si Maduro no acepta la derrota, de implementar de nuevo las sanciones y de aumentarlas. Ajá. Pero, embajador, se ha conocido una publicación del Wall Street Journal que habla de una eventual negociación con Maduro, una negociación de cierta impunidad, de cierta cobertura para garantizarle un puente de plata a su huida. Si bien es cierto, la Casa Blanca ha dicho que después de las elecciones no se ha conversado. ¿Es esa una posibilidad? ¿Usted no cree que también hay que darle al enemigo que huye una salida? Entiendo que el Departamento de Estado ha desmentido el informe que salió publicado por el Wall Street Journal. Pero, y yo, y tengo que repetir aquí que estoy en el retiro, entonces no hablo por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo creo que hay que, yo creo que para lograr una salida democrática en Venezuela, yo creo que casi necesariamente van a pasar por una suerte de salida negociada con Maduro, donde Maduro y varios, a lo mejor muchos de sus seguidores, van a poder salir y van a tener o, digamos, o amnistía o penas muy, muy reducidas. Es el precio que uno, creo que van a tener que pagar los venezolanos por retornar a un Estado democrático. Pero creo que esas son decisiones que realmente las tienen que, o sea, las tiene que compartir la oposición venezolana. Y, por supuesto, los chavistas. Estados Unidos podría apoyar, necesitaría, por supuesto, el apoyo internacional de otros países también. Pero creo que es una posibilidad. Ahora, creo que por ahora Maduro piensa que no tiene que aceptar esa, digamos, esa oferta. Pero hay que tener viva la esperanza de que las cosas en el terreno les vayan a seguir yendo mal a Maduro y que pueda salir. Bueno, y quiero cambiarle levemente el tema porque usted ha publicado un documento hace algunos meses sobre cómo fue el cerco, de alguna manera, a quienes estaban presionando la democracia en Guatemala. Y parte de lo que funcionó fue quitarles las visas, incluirlos en listas del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro. ¿Funciona esa estrategia? ¿No ha funcionado con Venezuela? ¿Funcionó con Guatemala? ¿Eventualmente podría pasar algo así en Perú? ¿Lo ve viable? Mire, yo creo que funcionó como común en el muy corto plazo en Guatemala. Y también funcionó no simplemente como sanciones, sino como parte de una mayor presión internacional que comenzó en Guatemala con las misiones electorales de la OEA y de la Unión Europea, muy importantes. Y donde el factor más importante, yo diría más importante que las sanciones, fueron las protestas de los indígenas en Perú, que hicieron una protesta insólita y eso creó las condiciones para que las sanciones tuvieran efecto. En Guatemala. En Guatemala. Y también creo que influyó sobre la decisión de realizar las sanciones. Pero creo que Guatemala también demuestra que, como lo ha dicho algún peruano, a veces no hay dos vueltas electorales, sino tres. Entonces, la pugna sigue viva. En Venezuela, las sanciones tuvieron impacto, pero no lograron el objetivo. ¿Por qué? Porque realmente Maduro estaba demasiado bien organizado y tenía bastante unidad con los militares, a diferencia del caso de Chamatay en Guatemala. Y creo que tenían acceso a recursos, muchas veces ilegales, pero tenían acceso a recursos. Aún así, tuvieron que tener estas elecciones. Y creo que estas elecciones en Venezuela, por lo menos le han quitado la máscara al dictador. Y en el Perú, yo creo que esos casos de Guatemala y el Perú son casos ya extremos, casos límites, que demuestran la verdadera importancia de tener una justicia independiente basada en la meritocracia. Pero hoy veo un escenario en el que aplicar sanciones a ciertos políticos que están afectando la lucha contra la criminalidad, que están afectando la democracia a las instituciones. ¿Tendría sentido? Y que aquí, por supuesto, no estoy hablando como miembro de la misión, sino simplemente como ex diplomático. La política de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es muy clara que determinadas sanciones pueden aplicarse a ciertos individuos, ciertas compañías como acaban de realizar en el Paraguay. No puedo decir cuán cerca o no está el gobierno norteamericano en cuanto a considerar más sanciones individuales para peruanos, pero creo que esas sanciones responden a intereses de apoyar la democracia, el Estado de Derecho y tratar de luchar contra la criminalización de la política. Entonces, si se dan casos, entonces creo que Estados Unidos va a estar interesado. Espero que no llegue a eso, pero yo creo que hemos visto en el pasado que cuando la comunidad internacional no responde al deterioro en las condiciones democráticas de un país, entonces realmente los resultados son negativos. Muy bien, embajador McFarlane, gracias.